El jefe de verificadores y ordenamiento comercial en el municipio, Manuel Santana, informó que para las próximas fiestas decembrinas se estará permitiendo la ampliación de horarios para venta de bebidas envergantes en depósitos, bares, cantinas, y centros nocturnos. En la actualidad, los depósitos tienen permiso hasta las doce de la noche, y restaurantes bar giros negros hasta las tres de la madrugada. Comentó que las sanciones más recurrentes que se aplican es por las meseras que no respeta las disposiciones de la autoridad. Estamos trabajando en los bares de hasta las tres de la mañana, y los domingos entre semana, hasta las tres de la mañana, y los domingos a la una de la mañana. Ellos terminan también el domingos a las cinco de la tarde, y ellos terminan hasta las doce de la noche. Ahorita no. Hasta ahorita no, no tengo ninguna. ¿Ninguna? Sí, sí, hay como alrededor de ciento seis establecimientos en general. Ajá. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, están las meseras, en el caso de las meseras, están alternando con los clientes. Ajá. Si en su momento hay una riña, pues, actuamos en cuestión de riñas, este, fuera de horario. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Iván Maldonado. No. No. Sí. ¡Ay!